La Rapsodia del Pato Con la voz de Sebastián Yapur para El Pato Lucas ¿Requen por un cazador? Es lo que a mí me gusta Protagonizada por El Pato Lucas ¡Saludos! Yo me llamo Lucas No hay otro pato igual a mí Pues soy un demente Ya que soy incoherente Realmente insolente Un jocoso irreverente Todos los cazadores me quieren cazar Que cacen a otros animales para variar Yo sobre una estufa no deseo terminar Oh no Los cazadores jamás me dejaré en paz Me han disparado tanto Que parezco árbol de Navidad Hay cosas hermosas Que quiero experimentar Quisiera Poder reír Jugar Cantar También bailar Me fascina la lectura Nadar es mi mayor locura Nadar es mi mayor locura Los diez pares conocer Entre los atones correr También quiero jugar avión También quiero jugar avión Y juguete a sintonizos Yo sé que no es mucho pedir Pero he hecho algo así Bang bang aquí Bang bang allá Las balas pasan sin cesar No lo puedo soportar Siempre me quieren cazar Cazadores a mi diestra Cazadores a la izquierda En el campo y la colina Panas rozan mi culita Nunca puedo estar en paz No sepan de disparar Tarde noche también día Sufro esta cacería Bang 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 Escucho las balas silbar Bang 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 Y vienen hacia mi Ellos solo se detendrán Cuando debían morir Creo que deberían pensar Que para algún otro animal Un alciardillo Un caribú También conejos no está mal Un mapacho Un puerco espín Recomiendo un mandril Un jaguaro Un león Un león Un gato Elefante Un canguro Un ratón Una zorra Me vuelven loco Por sus pistolas Casi escopetas Casi pierdo la chapeta Estoy demente Notoriamente Ya soy un loco perturbado Un zaniático chiflado Vienen cerca Ya están muy cerca Usan fichuras y cuchillos Freitas y armas Revolsillo Voy corriendo Como ninguno No estoy dispuesto a permitir Que me comienzan En un desayuno Así ¿Qué? ¡Adiós! ¡Hasta luego viejos! ¡Eso es todo amigos! ¡Estoy realmente enfadado! ¡Oh, a daros! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.